¡Muy buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube, Mis Retos Deportivos. Soy Juan Carlos, alias Largo, para los que ya me conocéis. Y bueno, hoy me he venido a la Sierra de la Cabrera, voy a hacer un entrenamiento suave, un par de horitas, y voy a terminar de testear y probar bien la Salomon Split Cross 4. Hasta ahora las sensaciones de las zapas están siendo fenomenales. El agarre que tienen es brutal. No he probado unas zapatillas con ese agarre, sobre todo en bajadas. Es la primera vez que tengo unas zapas de montaña, de trail, que cuando bajo no siento la uña todo el tiempo pegar en la puntera. La talla es correcta dentro de la línea de lo que es la marca Salomon. A nivel de confort y comodidad son bastante llevaderas. La única pega que le encuentro hasta el momento es que es una zapa algo estrecha, sobre todo para mí, que soy de un pie con un metatarso bastante tocho, bastante grande. Y claro, entre mi talla de pie, que para los que no me conocéis, llevo un 49, una pata bastante tocha, con un pie ancho, me cuesta. Es una zapa para, en mi caso, para usarla hora y media, dos horas, como mucho. Para una Ultra, que es lo que principalmente a lo que yo suelo hacer, no me valdrían. Así que nada, las voy a seguir probando y con todo lo que ya he hecho con ellas, más este último test, os prepararé la review para que, desde mi humilde opinión, una persona que mide casi 2 metros, 96, 97 kilos, que es lo que debo estar ahora, quizás con las navidades un poco más, y mi característica de pie, pues os pueda valer de algo para alguien que tenga una situación parecida a la mía. Así que nada, al lío. Vamos a la montaña y os voy contando, ¿vale? Bueno, la verdad que, lo que os decía cuando empecé el video, el agarre que tienen estas zapas es increíble. Tienen una, una suela, con una serie de tacos, que es el sistema que está utilizando Salomon, en sus últimos modelos, la que el agarre es brutal. Yo, para mí, para mí personalmente, el único problema que le pongo es eso, que es un poco estrecha de ancho, entonces, a medida que el pie se me va, se me va hinchando, me genera molestia en los dedos. También es cierto que yo, en el pie izquierdo, tengo algo de juanete, entonces eso también genera más tensión en los dedos medios del pie, más la hinchazón que genera por el trabajo muscular. Y luego, que la zapatilla no le da suficiente espacio donde colocar el pie, pues me genera molestias. Pero, en general, la zapatilla está, está brutal. Para alguien que tenga un pie con características normales, que no sea muy ancho, una talla correcta, y quiera hacer carreras de trail de dos horas, de tres horas, cuatro horas, hasta cinco, seis horas incluso, yo creo que esto va perfecto. Para barro, nunca las he probado todavía en barro. Bueno, es que poca, poca cantidad de barro que ha habido estos días, con barro tienen que ser brutales. O sea, si tienen ese agarre en tierra suelta, en bajadas, con barro, pues tiene que ser la leche. Así que yo, tomando en cuenta también la relación del precio y las prestaciones que da, yo, sinceramente, las recomiendo bastante. Para aquellas personas que tengan unas características idealas para estas zapatillas. Un pie no muy ancho, un peso medio. Yo, incluso, que peso bastante, siento una buena amortiguación, no siento las piedras, no siento realmente gran molestia en el talón cuando a veces bajo y tengo que talonar o lo que sea. Aún a pesar de mi peso, no lo noto. Tienen un drop de unos ocho milímetros aproximadamente. Bueno, ocho milímetros. Lo cual, para gente con peso, pues la hace bastante llevadera. Yo, mi resumen es que son zapatillas bastante recomendables para esas características que os he comentado. De igual forma, en el resumen del video os pondré un poco el resumen de mis sensaciones. Y me gustaría, en la medida de lo que puedo decirles, de los que lo habéis probado y veáis el video, si nos podéis dejar un comentario en el pie del video, pues indicando vuestras experiencias. Yo creo que, entre todos, haremos que esto, pues, sea lo más veraz posible. Y para que futuros compradores les pueda valer vuestras opiniones y las mías. Así que nada, muchísimas gracias y hasta el próximo video, amigos.